el cliente nos indica que se esta poniendo un poco lenta y que el puerto hdmi no quiere emitir imagen vamos a ver que tipo de máquina es y sabemos que tiene un procesador intel vamos a ver exactamente que tiene en la información de sistema encontramos que tiene que es una toshiba c55b y que tiene un cedron 2840 este es un procesador que tiene dos núcleos y dos hilos o dos procesadores lógicos tenemos 4 gb de ram y de acuerdo con el cliente a esta máquina en una ocasión previa se le había hecho cambio del disco dudo mecánico por un disco de estado sólido y en este caso el disco de estado sólido tiene 500 gb sin embargo el cliente diría que a pesar de eso la máquina está siendo un poco lenta sabemos que Windows 10 corre muy lento con 4 gb solo pago necesario vemos que el cpu cuando esta en la venta no muestra mucha utilización pero como estamos haciendo el respaldo de las imágenes el respaldo de los documentos estaba al 100% la memoria se mantiene en un 60% con sin carga vamos a ver que podemos hacer luego de ser una redición del mercado encontramos que tiene solamente una ranura para memoria ram de modo que las opciones de repotenciación son relativamente escasas y sabemos que se está fallando hdmi y no es por un tema de controladores que ya fueron chequeados es posible que sea una falla de la tarjeta madre como tal y respecto a la actitud originalmente compensa en colocarle 8 gb de ram en el único cliente que tiene sin embargo esto no iba a resolver el problema que tiene con el puerto hdmi luego de probar varias opciones con el software con los drivers me di cuenta de que necesitaba cambiar la tarjeta madre entonces empecé a investigar y conseguí este pequeño paciente que está acá es una toshiba c55 t muy similar a el paciente original entonces vamos a tomar la tarjeta madre de esta máquina que es ligeramente distinta la original es una c55 b5100 y la donante es una c55 b5109 c55 t la diferencia es que sabemos que esta tiene un salario esta trabaja con un procesador i5 esta máquina vemos que está en un estado mucho más deplorable que la original le faltan las gomas tiene raspones en la original está mucho mejor estado cosmético tiene toda su goma completa presenta raspones típicos de uso pero son mucho más discretos vemos que la donante presenta la pantalla partida sin embargo enciende podemos ver que el palm rest está en bastante buen estado y aquí nos indica el sticker de que tiene un intel y 3 realiza la prueba el modelo funciona no tiene ninguna falla y exceptuando la pantalla requebrajada la máquina trabaja bastante bien otro detalle es que esta máquina no trajo el lector de electrónicos sino que trajo una un play software la máquina original que era simplemente sacar la tarjeta madre de la donante colocarla en la máquina original y listo sin embargo el asunto radica en que es mucho más sencillo dándome cuenta cambiar sencillamente esta tapa a esta máquina que como vemos está bastante esta partida tiene mucho más daño cambiar la batería que si bien la de la donante aún está en buen estado y cambiar la pantalla de una máquina a la otra porque usan el mismo tipo de disargar y conector pasaríamos también el lector de óptico de un lado a otro y nos ahorramos el quitar los cables de cinta de la tarjeta madre porque eso es un gran trabajo obviamente también quitaríamos el disco duro a veces es necesario darle vuelta a las colores para trabajar un poquito menos tomé esta decisión porque en esta máquina el pan rest donde está el teclado está en muy buen estado y no amerita cambiar todo el sistema lo que hacemos voy a hacer fuera de cámara quitar todos y cada uno de estos tornillos para poder tener acceso a las tarjetas madre ok gracias a la magia de la edición ya tenemos ambas máquinas parcialmente desarmadas vemos ahí atrás los backplates vemos ambas baterías y vemos tanto el lector de DVD como el sucedáneo que le colocan a la que va a ser durante en la máquina original vemos que la tarjeta madre a pesar de la falla que hemos comentado del cuarto HDMI está por acá está en un bastante buen estado de conservación y vemos el disco de estado sólido Samsung de 500 GB que va a ser trasplantado por otro lado y la memoria grande de 4 GB con el cuello de botella que implica que tenemos una sola DIN y acá tenemos a la donante vemos que en este caso si disponemos de dos DIN de RAM acá colocaremos el disco duro el disco de estado sólido y que a pesar de las condiciones externas se ve bastante bien conservada por dentro vemos que el fan cooler no presenta mucha suciedad de hecho prácticamente ninguno y no obstante lo desmontaremos lo limpiaremos y cambiaremos la pasta térmica al procesador Intel Core i3 lo que empezamos a hacer es sencillamente desmontar las bisagras que mantienen unida la tapa superior y por tanto la pantalla desconectaremos el cable que está acá y haremos lo propio con la original y trasplantaremos esta pantalla buena por esta pantalla no tan buena ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es aplicar algo de pasta térmica en un procesador Lo que debería haber hecho antes de colocar la pasta térmica en el pie 3 voy a retirar las bisagras porque las bisagras están colocadas en un punto donde se atornilla el fan cooler entonces eso es lo que vamos a hacer es aplicar el cable de RAM estos cables que aparecen de la pantalla este es un cable que da energía o señal a la moto luego le quitamos un poco aquí y ya automáticamente se separan ambas partes ahora vamos a repetir el proceso con la máquina original para poder sacar la pantalla que va a terminar en el otro equipo ya hemos terminado de sacar la tarjeta madre o el bloque inferior de la original vamos a dejar la pantalla que va a ser la definitiva en la nueva máquina ok señores, una de las que va es el momento de verificar si esta cosa podemos volverla a ensamblar ok, ya logramos conectar mecánicamente la bizarra vamos a comenzar a recablear todos y cada una de estas conexiones vamos a cerrar el paso de cambiar colocar el disco de estado sólido y las otras cuatro ligas de memoria rana ok, acá tenemos la tapa voy a aprovechar de limpiar por acá debajo de la bisagra con este isopo bañado en alcohol vamos a hacer otra parte ok, acá vamos, me vamos a terminar 다음에 acceptable en color programa ok, así que Vemos que nuestro procesador sigue haciendo el mismo y ya nos reconoce 8 GB de RAM, así que el lector de disco parece que esta es una reconoción, vamos a guardar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.